Compré un martillo y un cerrucho Pensé que sería fácil Quería arreglar mi casa Pero me metí en un lío fatal Intente colgar un cuadro Pero terminó en el suelo Y cuando quise taladrar La broca empezó a volar Mierda Intento del bricolaje casero Pero todo sale otra vez La broca era para el metal El grifo vuelve a gotear La fachada acumula Las gotas de lluvia La nevera de nuevo vuelve a vibrar Mierda Decidí poner una estantería Parecía sencillo de hacer Pero cuando termine Se desplomó sin querer Probé a pintar las paredes Pero manché todo el suelo Y al instalar la cortina Casi se me cae lo